Somos diferentes al resto Nunca comparece esto Revolución con hechos No callamos Porque somos diferentes al resto Nunca comparece esto Revolución con hechos No callamos Me defino simplemente Y pa' que me conocan Soy humilde y quiloso Y en la calle ando busca Subversivo, antisocial, crítico Estas son cualidades con las que me identifico Revolucionamos masas Y te preguntas por qué Nos cansamos de ser la mierda que nadie quiere comer Somos diferentes al resto Y nunca comparece esto Somos diferentes al resto Nunca comparece esto Revolución con hechos No callamos Porque somos diferentes al resto Nunca comparece esto Revolución con hechos No callamos El mejor que te una Cuidamos lo nuestro El nombre del padre del hijo Espíritu santo eterno Vamos Ya dejas pretextos Regimen de ley Está perdiendo el contexto Al progreso patanero Es que no laven el proletariado Empreden nuestras mentes Con sus lobos continuados Y estos perros no se imaginan Por todo lo que pasamos En el sindicato De cargantes dedicados En esta ciudad Se fude candelar No para Por encima de cualquier adversidad Siempre fija la mirada Y nada se ocultará Soy gente Dispuesta a luchar nuevamente No importa lo duro que sea Combate para la homenaje coherente Ataque inteligente a todo lo de cuello blanco Que se inventan las leyes Si ellos mismos la están violando Que están pensando Y el pueblo patrocinando La corrupción de todo Lo que ya se vive en Jardín Revolución Contra cabrones Pongo mis putos en claro Sin condiciones Lucho por la gente de mi barrio Lucho por la justicia Lucho por ser escuchado Y protesto Contra corruptos al mando Protesto Contra leyes y mandatos Al fin y al cabo ¿Qué más da?